Me dejaste el corazón vacío A ella le das calor y yo me lo desfrío Que ilusión no me Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si se vean pero ya me veo todo lo que escuchas Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío A ella le das calor y yo me lo desfrío Que ilusión no me Que tu amor era mío Piense que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' que Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesito Hazlo de siempre desaparecer Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perriendo con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que es como para Fuimos, no me hablen de amor y no paramos Seguimos, y aunque caminamos en lo oscuro Salimos, te faltó valor y yo tuve compromiso Me pares del piso No sé si se vean pero ya me veo todo lo que escuchas Yo quería hablar con vos Vamos, 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 vamos Adivinen qué llegó Dice el DJ Dani Cárcamo